Han sido muchas las personas allegadas al expresidente Ricardo Martinelli, las cuales han sido citadas, confirmando esta detención del exmandatario, luego que fuese solicitada por parte de Jerónimo Mejía en la Corte Suprema de Justicia. ...16, que fuese extraditado a Panamá hasta el mes pasado, el 22 de mayo fue... ...pues entonces, fue consumada el día de hoy con la detención del expresidente Ricardo Martinelli, específicamente el caso por el cual Martinelli estaría llegando a Panamá, tiene que ver con esas escuchas telefónicas a más de... ...entre ellas políticos, también dirigentes periodistas, fueron escuchados... ...por el expresidente Ricardo Martinelli, este es el caso por el cual Martinelli sería extraditado a Panamá, lo que conocemos del tema es que lo que continúa es que el gobierno de los Estados Unidos comunique al gobierno panameño que efectivamente el expresidente Ricardo Martinelli se encuentra detenido bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, fueron los federales los que tuvieron el trabajo de detenerlo para posteriormente iniciar ese proceso de extradición a nuestro país. El proceso de extradición no tendría que demorar mucho tiempo según conocemos, sin embargo, si hubiese algún tipo de apelación por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, como seguramente tomarán en cuenta, interponer todos los recursos que tengan a bien, entonces esto tendría que ser fallado por los jueces para entonces decidirse... ...el presidente Martinelli regresa a Panamá como extraditado... ...el presidente Martinelli regresa a Panamá como extraditado... ...el gobierno nacional aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta, sobre este tema, lo que sí podemos decir es que... ...que extraoficialmente conocimos ya que el gobierno de los Estados Unidos pudo ya haber informado... ...se encuentra residiendo en la ciudad de Miami hace más de dos años, en lo que él mismo ha llamado un autoexilio. Escuchas telefónicas, se encuentra el tema de las comidas deshidratadas, en el expediente 4715, el de Financial Pacific también, el tema de cobranzas del Istmo, el tema de los indultos, el tema de los pinchazos telefónicos por el cual llega a Panamá, ese es el caso 13815, el presidente... ...desde el 5 de marzo de 2015 y no se han detenido hasta el momento, también está el expediente... ...por el caso de Figal y parte de los casos que tiene pendientes, algunos archivados, otros como hemos dicho, con muchísimos recursos que ha emitido su defensa a lo largo de estos dos años, en donde se ha mencionado a Ricardo Martinelli, en cada uno de estos casos, en donde también muchísimas las personas que se encuentran... ...detenidas, algunos de ellos lo han vinculado directamente... ...el caso por el cual se estaría extraditando el expresidente Ricardo Martinelli... ...personas fueron, emitieron y dijeron que efectivamente, después de escuchar las grabaciones en donde, a través del Consejo de Seguridad, se les escuchaban sus conversaciones, reconocieron sus... ...entonces el Consejo de Seguridad, por orden del expresidente Ricardo Martinelli, nosotros también estamos a la espera, que ese equipo de abogados... ...algún tipo de comunicación oficial, por parte de la defensa del expresidente Martinelli, en torno a lo que continúa... ...capacidad de interponer un recurso, un amparo para que esa extradición no se realice y sea un juez en los Estados Unidos el que... ...de que se interponga ese recurso por parte de los abogados en Panamá, a las autoridades en los Estados Unidos, hablando de la Cancillería, recibir entonces esa notificación que el expresidente Ricardo Martinelli está detenido bajo las órdenes... ...de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, es la información que manejamos hasta este momento, ya algunos medios locales también han señalado que la propia familia del expresidente Martinelli ha confirmado que efectivamente ha sido detenido, también algunos cercanos colaboradores han señalado que así es, estamos nosotros a la espera entonces por parte de algún vocero oficial del expresidente Ricardo Martinelli... ...o del gobierno nacional, que den la certificación en torno a la detención del expresidente Ricardo Martinelli. Repetimos, nosotros extraoficialmente pudimos conocer que ya el gobierno panameño ha sido comunicado, ha sido enterado por parte del gobierno de los Estados Unidos que efectivamente se ha dado esa detención del expresidente Ricardo. ...las más tempranas en la ciudad de... ...en la ciudad de los Estados Unidos, específicamente en Miami. Contigo José. Bueno, gracias Jenny, y esta detención se produce precisamente a solicitud de la Corte Suprema de Justicia... ...si se le declarara en rebeldía y es por eso pues que se hace esta solicitud a los Estados Unidos. Pero es importante recordar que será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que enfrentar este tema, toda vez que Ricardo Martinelli es miembro del Parlamento Centroamericano. ...en el tratado de la Corte Suprema de Justicia... ...con el candidato de la Corte Suprema de Justicia... ...con el candidato de la Corte Suprema de Justicia... ...en el candidato de la Corte Suprema de Justicia... ...en Estados Unidos hay garantías para ejercer su defensa como sus abogados lo crean conveniente. La base será el tratado, dice José Raúl Molino, miembro del Partido Cambio Democrático en relación a la detención del expresidente de la República... ...de la Corte Suprema de Justicia... ...de la Corte Suprema de Justicia... ...de la Corte Suprema de Justicia...